Lista al 100% la remodelación de la Biblioteca Pública Gonzalo de Jesús, Rosado y Turralde, en próximas fechas se llevará a cabo la reinauguración, explicó Irwin Batún Alpuche, subdirector de Educación. Comentó, fue necesario desarrollar diversas adecuaciones y mejoras en espacios para la comunidad. Físico, sino toda la gama del proyecto educativo que va a emanar de ella y de difusión y promoción de la lectura. Muchas que se renovaron, hay un nuevo equipo de cómputo, tenemos infinidad de espacios, ¿no? Y que va a poder ser uso de la comunidad. Tenemos un teatro al aire libre, tenemos un quiosco en la otra parte de la biblioteca. Es un gran complejo, no solo es el edificio que se ve como tal, como biblioteca, sino es todo un parque que vamos a tener uso y donde vamos a poder llevar a los niños a hacer juegos tradicionales, como la chácara que ya está dibujada, el juego del stop, o sea, muchas otras cosas que vamos a ir dándole vida y promoviendo sobre todo, ¿no? Batún Alpuche hizo un llamado a los padres de familia inculcar en sus hijos el hábito de la lectura, utilizar espacios como este para complementar la educación que reciben a diario en las escuelas. En las escuelas se hace un excelente trabajo por parte de los maestros, pero también es muy importante reforzarlo nosotros como comunidad y a los padres de familia, pues decirles, aparte de la escuela, hay otros espacios donde sus hijos pueden aprender, ¿no? Reforzar su pensamiento crítico-matemático, reforzar su amor a la lectura, conocer nuevos autores, entonces hay otras cosas que pueden hacer ellos, expandir el conocimiento y el área de intercedimiento para evitar que nuestros niños y jóvenes y adolescentes caigan en algún vicio, ¿no?